Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Red Bull Racing presenta su alineación de jóvenes corredores de cara a este año 2022 y bueno, como sabemos la escudería austriaca de las bebidas energéticas va a contar con hasta 5 pilotos en la Fórmula 2 mientras que serán 3 los corredores elegidos para la Fórmula 3 y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos Red Bull no para en su empeño continuar sacando jóvenes pilotos para que consigan ser campeones en el futuro la marca austriaca de las bebidas energéticas tiene en su escuela de talentos una de sus grandes pasas y señas de identidad así como la dureza que inculcan a los jóvenes pilotos en busca del éxito un sistema que si bien es cierto que en años recientes no funcionó con apuestas como la de Pierre Gasly o Alex Salmon en su segundo monoplaza o la de Yuki Sunoda estando por debajo de lo esperado en la reciente temporada en Scudry Alfa Tauri le otorgó también a los dos últimos campeones del mundo en los Mercedes a Sebastián Vettel y a Max Verstappen así la apuesta para este 2022 es firme en busca de seguir aumentando esa lista de campeones y el gran foco de atención estará en la Fórmula 2 el equipo domicilado Milton Keynes tendrá hasta 5 hombres en la categoría intermedia camino a la Fórmula 1 destacando su presencia en el equipo campeón prema en la escudería italiana referencia de las categorías inferiores en los años recientes estarán tanto Dennis Hogger actual campeón de la Fórmula 3 con dicha con dicha cuadra por lo que repetirá luego de que Red Bull le prometiera la subida a Fórmula 2 pero sin confirmar todavía su continuidad como Jehan Darubala que abandona el equipo Carlin y vuelve a la escudería con la que ya tuvo la oportunidad de trabajar hace unas tres temporadas atrás en 2019 en Carlin por otro lado recalcará precisamente otro piloto de Red Bull Liam Lawson el piloto neozelandés de 19 años de edad contendiente a ganar el título en 2021 además del DTM que también Rosso sale de Hightech y va a recalcar en la escudería inglesa en Hightech sin embargo apuestan por la continuidad en su otro monoplaza porque Yuri Vips mantendrá su asiento para 2022 por último la novedad de la escuela de jóvenes pilotos en esta categoría será del japonés Ayumu Iwasa a quien decidió subir luego de su única etapa en la Fórmula 3 el equipo en el que desembarcará será Dams que un año más parece que tendrá que conformarse con un año alejado del título a priori así queda la Fórmula 3 donde serán tres los pilotos de Red Bull Racing esta vez el equipo volverá a reforzar su vínculo con Prema de la mano de Jack Crawford el estadounidense sale de Hightech para luchar por el campeonato en un equipo en el que tendrá dos fuertes rivales el hermano de Charles Leclerc, el monegasco Arthur Leclerc que buscará ganar en su segundo año y Oliver Wehrman los dos son de la Academia de Escudería Ferrari por otra parte Johnny Edgar tampoco estará en un mal asiento de cara a su segundo año el británico de 17 años de edad abandona el equipo Carlin para poner rumbo a Trident, el vigente campeón de constructores finalmente el tercero en discordia será el francés Isaac Hathard que va a pilotar con Hightech luego de disputar la Fórmula Regional Europea como ejercicio previo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!